Hola hijos del diablo, hoy volvemos con otra crítica muy mañosa, en este caso vamos a criticar a pues, no voy a decir su puto nombre, simplemente diré un pinche recolor de Sonic wey que no putas mamen wey sean más originales. Bueno, nos calmamos un poco y ahora si empezaré. Este wey es, como decirlo, con solo ver como escribe, como se refiere a ciertos personajes, se ve que es un chingado niño wey. Y básicamente este wey se enoja porque seas fan de Goku. Básicamente una perra estupidez wey, básicamente es un frosh otaku 2.0, solo que es un recolor de Sonic. Y aparte que pues, el wey cree que le gana todo el verso de Dragon Ball wey, no digas tus mierdas. Y básicamente es otro wey del montón, que se cree poderoso por ponerse fases estúpidas, pendejas y fuera de sentido. Puras mamadas wey, Omnigot Universal Cósmico. ¿Qué es esa mamada wey? ¿Qué es eso wey? Ay, chamaco pendejo wey, mejor ponte a putas a estudiar cabrón.